El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Padel Cusco presenta la décima edición de la Semana Internacional de la Investigación, Innovación y Emprendimiento y el Cuarto Simposio Científico Bicentenario 2021, que se desarrollará los días 6, 7, 9 y 10 de diciembre, de manera virtual, con el objetivo de fortalecer los procesos de investigación, innovación y emprendimiento en la comunidad antoniana y la región del Cusco. UNSAC, Universidad Pública, al servicio del pueblo.